Hola que tal amigos mi nombre es Ricardo Madera de Harvard Cocina y hoy vamos a enseñar a hacer un coctel súper fácil y súper delicioso, escuchando que me llegó un vino de piña artesanal 100% así que abajito les voy a dar la información donde pueden conseguir este espectacular vino de piña, vino de tolombolo, de pera, de manzana, así que quédense con nosotros para que juntos aprendamos a hacer este coctel. Naranja dulce, mandarina, maracuyá, hierbabuena, tajín, vino de piña, hielo, azúcar, bueno y lo primero que hacemos es tomar nuestra maracuyá y hacer un jugo bastante espeso, la cantidad de azúcar ya depende que tan dulce lo quieras, yo utilizo 3 cucharadas de azúcar, una copita de agua, lo utilizamos muy bien, lo colamos, partimos nuestra naranja, dejamos una rodaja para la decoración, le sacamos nuestro zumo la naranja igualmente a la mandarina. Ponemos nuestro tajín, escarchamos nuestro vaso, para así darle un toque especial, colocamos de esta manera un pedacito de naranja en el que dejamos, en un recipiente, en este caso estoy utilizando una coctelera para mayor facilidad, pero ustedes pueden utilizar una jarra y colocamos partes iguales del zumo de naranja con la mandarina, la maracuyá y el vino de piña, y lo rebunden muy bien, que quede bastante frío, y listo, servimos con nuestro vaso con hielo y decoramos con nuestra hierbabuena. Así que buen provecho y para una próxima no olviden suscribirse a nuestro canal de Harman Cocina. ¡Gracias!